Buscando soluciones a las demandas económicas familiares, nueve mujeres campesinas de la comunidad La Ceiba en el municipio de Mozonte decidieron unirse para instalar una panadería y los resultados son más que satisfactorios. Me decía yo, ¿cómo iremos a hacer? Casi echaba pie atrás, pero con la ayuda de Dios siempre yo decía, Señor, ayuda, porque es primera vez este proyecto. Yo ahora sí ya me siento emocionada y me siento alegre porque yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Ya comenzamos y yo me siento que todo se puede. Ninguna había hecho pan antes, pero con la capacitación y apoyo material del Ministerio de Economía, Familia Armefka y el crédito del programa gubernamental justo adelante, han logrado instalar la panadería y vender pan todos los días a su comunidad y comunidades vecinas. Como por ejemplo, esta panadería ya la tenemos y viene como de esto, de la cooperativa, pues hay bastante desmanda. ¿Ustedes tenían que comprar el pan en Ocotal? En Ocotal. A veces vigiar el panadero cuando veníamos y salíamos a buscar la bolsa de pan. Entre todos los días, tenemos que luchar contra la pobreza. Estamos comenzando. Y lo que se quiera es seguir trabajando. El primer paso fue organizarse en la Nación de Cooperativa 10 de Diciembre en la comunidad de La Ceiba, al sur del municipio de Mozonte. Todas son socias y algunas son miembros de la Junta Directiva. Ahora bien, esto es de un trabajo coordinado, bien coordinado y bien estructurado. Trabajo como equipo técnico de MEFCA, pero también nosotros hemos estado acompañando a estas nueve mujeres que están dentro de este trabajo, de este proyecto que están arrancando. El MEFCA de Nueva Segovia donó a las mujeres una mesa de acero inoxidable y un rotoplast para almacenar agua, además de la atención de las encargadas del área de transformación y agregación de valores y capacitaciones para perfeccionar la calidad del pan. Y las mujeres, pues ahora, y en acompañamiento de todos, necesitamos los dueños todos como cooperativa, vamos a trabajar, ahorita son ustedes, después de ustedes serán otros y trabajaremos todos juntos, ¿verdad? Y esto, ¿cuánto colabora levantar la economía, verdad? No solo de la familia, sino de la comunidad del país y que aquí estamos, ¿no? Las mujeres de la ceiba tienen el reto inmediato de producir pan lo suficiente para generar ganancias alrededor de los 30.000 cordobas mensuales y con el tiempo crecer en el mercado, en su producción y las ganancias para nuevos proyectos. Desde Mozonte, Nueva Segovia, Alina Lorío. Un aplauso.